Gracias por ver el video. Ok, es lo que quiero. Esa es la actitud. Vamos a ganar hoy. Y aunque no ganemos, vamos a celebrar. Ya ganamos. Estamos aquí, ya ganamos. Y hemos celebrado, bueno. Ah, y dame un break, dame un break para presentar a mí, para ganar. Es ese. Ah, es chucha. Vamos, estamos ready o no estamos ready? Estamos ready para defender el campeonato una vez más. Estamos ready entonces. Vamos a ver que hace el hombre aquí. Cuéntame para saber. ¿Está haciendo la data? ¿Está haciendo la data? ¿Está haciendo la data? ¿Está comenta la data? Sí. ¿Está conectada para que se vea? Claro. ¿Qué? Para asegurar que las máquinas mañana estén ready al máximo y ahí vamos, ahí vamos preparándonos. Este, vi un motor por ahí, algo sucedió, ¿verdad? Ah, no, tuvimos un problemita con el starting clutch, pero es algo superficial, que eso lo arreglamos, montamos y estamos ready ya. ¿Por qué se encarga de hacer eso mientras tú estás hablando aquí conmigo? Pues tengo a Jorge, que es el dueño de la máquina, o Ale, que es Spitzman, y Baltazar, que es el programador, pero lo tenemos por ahí trabajando. Ok, la mascota del equipo. Y la mascota, que es chulado. Dale, ¿qué pasó? Eso lo enseño ya mismo. ¿El mascota? Me mandó, me mandó Jorge. ¿La mascota oficial? La mascota oficial. No, no. Ok. Me manda un camino a la casa de Chayaca. ¿Y estamos ready para mañana? Si Dios permite, con el favor de Dios, vamos para encima. Ok. Que aprieten. Tengo aquí a Iván, que es del team de Joseph. Este, apúntalo por aquí. Él dice que quiere coger conmigo. Este año, si Dios quiere, lo voy a espeluzar. Oh, espeluzar. Sí, de una. No, no, es que lo voy a espeluzar. Él lo sabe. Es que a lo mejor. Y se lo estoy diciendo aquí, aquí de frente. Sí, que no es de Spitzman, que está hablando en las redes. Que se vuelva Jaddy, que llegamos a Puerto Rico y vamos a guayar. Oh, ok. Eso yo quiero grabarlo. Zumba. Pregúntale en qué máquina. En un FZ rojo y él tiene un jefe. Sí, pregúntale dónde está. Ah, la máquina de él. Sí, dónde está la máquina. Mi máquina está en Puerto Rico, pero la cajera va a ser allá, en Puerto Rico. Eso va a ser otra grabación. Sí, allá otro contenido. Ese video lo vamos a grabar. La mía está aquí. Sí, que siempre estoy viendo. Está aquí. Sí. Está aquí. Ok. ¿Cuántas veces ha venido aquí? Tres o cuatro veces. ¿Vamos a correr ahora? Vamos. Venga, tú me invitas a Puerto Rico. El jefe fue en Puerto Rico. El jefe fue en Puerto Rico. O sea, él fue a Puerto Rico que se ponga Jaddy. Eso es llegando y para la rampa las margaritas. La de él hace 100. La mía hace 90. Y voy a mí. Eso está bien. Oye, lo mejor que tiene el puerto jicaño es que siempre tiene esperanza. Eso nunca se debe perder. Se la apaga, se le daña, se le rompe. Está perdido. No hay excusa. No, no. Esto está grabado. A mí me gusta porque él es bien entusiasta. Él es bien fanático. ¿Me entiendes? Y eso es bueno. Está seguro. Eso es bueno porque eso me motiva a mí para tener que peluzarlo más fuerte todavía. Pero si se golpea algo no veo más excusa. A llorar a la maternidad. Exacto. A ver, claro. Vamos por encima. Vamos por encima. Está aquí a las intrusiones. A la media. A él yo le voy a al tazar ahí calentando para soltar. Para montarle el starting clutch. ¿Junca? Problemita sencillo, pero un poco trabajoso. Pero vamos por encima. Vamos a ver mañana. Mañana vamos a estar cubriendo el contenido para irnos por allá con el número uno. Dale. Eso está. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 a ver qué sucede yo va a estar cubriendo las carreras este si acaso van a competir pues me tira para yo saber y estar pendiente pero si fue la final de ayer yo la grave eso va a salir ya en el contenido y eso también este cómo se llama el team tuyo julio performance ok y está todo este corillo aquí esas son dos de las máquinas que tienen con cinco tanto estas dos y la otra que está ya pues ya vimos la chequeamos nada este agradecido y brutal de conocerte porque en verdad llegué ayer y me dijeron para ti entonces cuando me dije que no te había entrevistado como va a ser y entonces hoy lo primero que hice fue vamos a buscar a julio a la mente gracias bien